¿Qué tal amigos? Buenos días a esta hora pues nos conectamos con el Coronel Velastegui quien se encuentra como jefe subrogante de acá de la provincia de Esmeraldas. En esta mañana pues Coronel se dio un importante acto donde varios policías o mejor dicho ejemplos de policías ascendieron, pues esto llena de orgullo a las filas policiales. Bienvenido, buenos días. Un saludo, gracias por estar presente en esta ceremonia importante para nuestros miembros policiales quienes fueron el día de hoy ascendidos a su inmediato grado superior de tenientes a capitanes, de subtenientes a tenientes y de cabos primeros a cabos segundos a cabos primeros, de policías a cabos segundos. Es el esfuerzo, el trabajo de ellos que a lo largo de estos cinco años su experiencia han aportado en el trabajo diario aquí en Esmeraldas. Bien, Coronel, aquí hay algo importante. ¿Cómo están las situaciones en Esmeraldas? ¿Han reducido los índices delincuenciales? ¿La gente está denunciando más? ¿Hay más patrullajes? ¿Hay más policías? ¿Más logística? ¿Cómo está la situación? Bueno, nosotros estadísticamente siempre hacemos las comparaciones 2023-2024 y en el comparativo de muertes violentas hasta lo que va del año tenemos menos 112 muertes violentas. Y en las estadísticas delincuenciales tenemos menos del 52% en delitos cometidos. Eso quiere decir que estamos andando bien. Es bastante en las muertes violentas. Que últimamente se han escuchado casos de personas que están siendo extorsionadas en la ciudad. Pero para eso podemos decir que están trabajando ya la UNASE y este grupo especial de la Dirección General de Investigaciones que se ha creado y fruto del cual ya fueron aprendidos cinco de estos extorsionadores y que se encuentran ya a horas de la autoridad competente. Unos detenidos, otros con medidas sustitutivas que tendrían que ser revisadas esas medidas que fueron dadas. Pero es el trabajo que estamos dando. Lo importante de esto es que denuncie la gente, denuncie para que estos delincuentes no se queden en la impunidad de estos delitos, de extorsiones que quieren hacerlo. Y también, por favor, pedido a las autoridades para que si son extorsionadores, que están extorsionando en la calle, se les dé la prisión preventiva y no se permita que ellos estén con medidas sustitutivas y puedan seguir extorsionando en la calle. Eso es lo más importante, el pedido. Coronel, leía que de pronto las autoridades fiscales, jueces, han cambiado un poco la metodología, ya que un ciudadano que era requerido por la justicia fue sentenciado ya como a 34 años, 8 meses aquí en Esmeraldas. Y esto es importante, trabajar jueces y policías de la mano. O sea, no la metodología, porque los procedimientos sabemos cuáles son. Es importante inmiscuirse, es importante hacer una conciencia, una disciplina de conciencia y conciencia de nosotros en que estamos haciendo bien el trabajo, en que queremos que haya mejoras en este día y inmiscuirnos y hacer que se cumplan las leyes, nada más que se cumplan las leyes, las normas, y es el trabajo, el compromiso, el compromiso de las autoridades y la policía. Usted como policía que está al mando de este gran equipo de trabajo, ¿cuál es la orden que tienen sus uniformados, sus subalternos? La disposición es seguir trabajando, seguir en el patrullaje diario, en las consignas diarias, las motocicletas, seguir con la justicia de los diferentes sitios aquí importantes, como es el malecón, el puerto, las palmas, los lugares acá donde existen, son públicos, el municipio, la prefectura, etc. La presencia policial es que tiene que ser notoria, es importantísimo. Y los operativos el fin de semana, que es también importante. Listo, mi coronel. Entonces, en todo caso, finalmente, ¿qué decirle a los esmeraldeños? Decirles que nosotros estamos comprometidos con ellos, que nosotros estamos en ese camino y que queremos la paz y la seguridad para que reine nuevamente aquí en Esmeralda, como lo estamos haciendo. Listo, coronel. Gracias a su intervención esta mañana. Gracias. Gracias.